sean todos bienvenidos a tu canal de viajes 360 soy el arquitecto danilo guzmán y hoy visitaremos una pequeña localidad llamada petrohue ubicada entre el volcán osorno y el lago todos los santos al sur de chile mira a tu alrededor porque esto es en 360 las ¡Gracias! Quisiera mandar un saludo a Leonardo Márquez, ¡ahora a ti! Gracias por ver este video, si te gusto dale me gusta y suscríbete a mi canal en VR VR También puedes seguirme en YouTube, Instagram, Facebook, Gmask y Twitter Ahora me despido sin antes invitarte a descargar Underworld Gods VR Es una aplicación de realidad virtual donde podrás explorar un mundo subterráneo de antiguos dioses Descárgalo ya y llévate un susto con Underworld Gods VR El link de descarga está en la descripción de este video Soy Danilo Guzmán, cofundador de Virtualizar Expertos en realidad aumentada y realidad virtual ¡Chao amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!